... Seguimos en Canal 6, Atribuos TV, y siempre con este programa llamado Fernando Hugo Reportajes, tratamos de llegar a nuestros televidentes en las 350 localidades donde nos ven, para contarles lo que pasa esta vez, como los días pasados, un poco dentro del mundo político. Se acercan las elecciones, 2023, y bueno, distintas corrientes políticas dan a conocer su programa, sus propuestas, y bueno, hoy tenemos la visita de nuestro vecino acá, Ramírez, que nos están visitando juntos por Entre Ríos, candidato de la Alianza Ramirense. Bueno, General Ramírez es la localidad, ¿de cuántos habitantes, doctora Panberger? Buenas tardes, estamos alrededor de 11.000, 12.000 habitantes, todavía no están los datos del último censo, pero aproximadamente es esa cantidad. Señor Intendente Gustavo Vergara, ¿para usted cuántos son? ¿Más 11 o más 10, más 12, qué son? Bueno, ojalá seamos 12.000 o 13.000, la verdad que es una de las tantas cosas que pasó en nuestro país, en este gobierno nacional, que hemos hecho un censo hace un año y medio y todavía no están los datos. Increíble, ¿no? Para saber cuántas personas somos, es increíble. Y bueno, son cosas que pasan en la Argentina, como pasan tantas otras cosas. En la era digital, en la era de los sistemas, de la inteligencia artificial, no podemos contar cuántas personas somos. Claro, es una cosa de locos, ¿no? Sí. Profesor Carlos Troncoso, candidato a vicepresidente municipal, actual secretario de Relaciones de la Comunidad. ¿Cómo andás? Muy bien, Fernando. Bueno, acá tenemos al candidato senador, actor intendente, senador por el departamento Diamante. Exactamente. La Alianza Ramirense, bueno, junto por Entre Ríos, tiene ahí dos candidatos, uno por Miléis, ¿no es cierto? De un señor Jacobi y otro, Miguel Kremer, es de Ramírez. Sí, también. De Ramírez originalmente vive en Villa Libertad. Y en Otavio San Martín también. Bueno, ¿cómo va la campaña? Arrancamos contigo. Bueno, hasta ahora va muy bien. Bueno, hoy en la mañana estuve por, y en el mediodía, por Aldea Colonia Ensayo. He recorrido todas las localidades del departamento Diamante. Y bueno, lo que uno registra es una actitud de cambio en general de la población, de un poco de cansancio con todo lo que está pasando a nivel del gobierno nacional, del desmanejo y el desborde que hay actualmente en la gestión del presidente Fernández y, bueno, de su ministro Sergio Massa. Y bueno, y nuestro departamento, que es un departamento netamente productivo, que está muy volcado a lo que es el sector agropecuario y ganadero y está sintiendo, por un lado, la inclemencia del tiempo, la sequía importante que hay, y por otro lado, la falta de política que apoyen al sector y que faciliten al menos, en estos momentos difíciles, digamos, que haya un gobierno nacional y un gobierno provincial que apoya a la producción y a la gente que trabaja. ¿Qué balance haces después de las PASO? Siempre hay un balance personal de cada uno, ¿no es cierto? ¿Tu balance cuál sería? A nivel local, ¿no? Sí, después de las PASO, obviamente, va a estar un proceso de transición donde si la ciudadanía nos acompaña, como pasó ya en el proceso del 8 de agosto, seguramente Flavia y Tito van a ser nuestros próximos gobernantes, va a haber un periodo de transición y donde, gracias a Dios, bueno, la Alianza Ramirense ha sido una gestión de 8 años que va a continuar 4 años más y que en estos 4 años próximos va a consolidar el proceso de cambio que se inició hace 8 años aproximadamente y, bueno, seguramente con nuevos desafíos, con nuevas necesidades que puedan surgir de la gente, seguir perfilándolo a la ciudad de Ramírez como una ciudad productiva, una ciudad industrial, una ciudad que progresa y que le da oportunidad a sus habitantes. Creo que estos 8 años han sido un proceso de consolidación también de un perfil productivo y de consolidación de un perfil de administración en la municipalidad que tiene que ver con la transparencia y con una municipalidad muy cercana a las necesidades de la gente. ¿El departamento cuántas localidades tiene? El departamento tiene actualmente 5 municipios, después hay 4 comunas y unas 6 juntas de gobierno, 7. Es un departamento que si bien no es tan grande en superficie porque una parte importante ya está en lo que es el delta, en la zona de isla del río Paraná, sí un departamento con una intensa actividad productiva, con muchos lazos afectivos y productivos entre las distintas localidades y donde, toda esta zona donde, más allá de los departamentos, todo lo que hay conglomerado de Crespo, de Ramírez y las aldeas alemanas, digamos, son un solo producto productivo que la verdad que nos distingue como un sector muy importante, muy dinámico a nivel de la provincia de Entre Ríos. Cuando uno habla con un senador, ¿no es cierto?, están los diputados, están los senadores, cada uno tiene su propuesta, ¿no es cierto?, uno forma más parte del partido, los diputados, los senadores son más, se circunscriben más a la necesidad de la gente, de los locleas, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué le ofreces vos a la gente que vamos a estar nombrando, los 5 municipios, me dijiste, 5 municipios, y demás juntas de gobierno, comunas? Bueno, lo que piden y lo que uno está obviamente con la obligación de hacer primero es representar al departamento de Amante y a sus instituciones políticas como son las juntas de gobierno, las comunas y los municipios en el ámbito provincial para ayudar a gestionar todas las, o resolver las necesidades que tienen cada una de estas localidades y sus zonas productivas. El legislador también tiene la obligación, obviamente, y es el compromiso que en lo personal tengo, de apoyar la gestión de Rogelio Frigerio y de impulsar muchas de las leyes que requiere la próxima gestión para consolidar este proceso de cambio, de modernización que necesita la provincia y de adaptación a los nuevos tiempos. Y bueno, por otro lado, mi objetivo en lo personal es hacer algo parecido a lo que hicimos en Ramírez en el sentido de visibilizar al departamento de Amante con todo su potencial, mostrarlo a nivel de la provincia y también reclamarlo al gobierno de la provincia y al gobierno nacional, muchísimas obras y muchísimos servicios que están faltando en el departamento, que es un reclamo histórico que tiene cada una de las localidades y para el cual nosotros nos vamos a abocar en todas las gestiones que podamos hacer para que estos reclamos se puedan ver resueltos en la próxima gestión. Siempre cuando habla reclamo del departamento hablamos principalmente de los caminos vecinales, el cuidado de la... Sin duda el camino vecinal en el departamento de Amante, yo los he recorrido prácticamente a todos ahora, están en condiciones a partir de una intensa actividad de todas las juntas de gobierno, de los municipios, que muchos de nosotros hemos estado trabajando fuera de nuestro éxito para que esto suceda, pero también fruto de que, bueno, con tanta sequía los caminos prácticamente no se han alterado. Pero en momentos donde se regularizan los niveles de lluvia, de lluvia, ahí empiezan los problemas y ahí vemos que la realidad de la provincia no está cumpliendo con la función y ese es un tema que nosotros vamos a apuntalar para hacer un cambio donde necesitamos articular con los municipios, las juntas de gobierno y la posibilidad de generar consorcios de productores para sostener los caminos rurales y vecinales. Bueno, muy bien, doctora Flaire Panberger, ¿cómo salió la interna? Bueno, bien, fue una interna tranquila en la que cada una de las propuestas pudo hacer su campaña, llegar a los vecinos y, bueno, en definitiva, el 13 de agosto la gente eligió, digamos. Así que, bueno, tuvimos la suerte con Tito de haber sido la lista elegida, la propuesta que la gente seleccionó y, bueno, acá estamos hoy representando a toda la Alianza Ramirense dentro del Frente Juntos por Entre Ríos del cual formamos parte hace mucho tiempo. Bueno, ¿te acordás un poquito del guarismo? ¿Cómo fue? Porque ahí, ¿cuántos se presentaron? ¿Las dos internas? Tuvimos internas dentro de la Alianza. ¿La Alianza? Después, entre las dos listas se sacó casi el 80% de los votos. Después hubo interna dentro del Frente Justicialista también. Sí, sí. Y después hubo una lista también de Miley en Ramírez, que, bueno, tuvo una representación minoritaria, pero tuvo algo de 300 y pico de votos. ¿En total cuántos sacaron? Nosotros, entre las dos propuestas, sacamos 5.000 votos. 5.000 votos. Redondeando. Redondeando. 5.000 votos entre la Alianza. Algo de 1.000 entre el Justicialismo y 300 y piquito los de Miley. Bueno, así que, bueno, eso va a ser más o menos los tres partidos que se van a presentar ahora en Ramírez. Claro, sí, a nivel local, sí, van a ser los que van a estar representando. Cuando hablamos de las propuestas, que recién, como decía con Gustavo acá, siempre uno habla de los principales ejes, ¿no es cierto? O sea, en obras públicas, seguridad, tránsito, educación, deporte, cultura, medio ambiente, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu idea, fuerza, por lo menos 5 o 6, así que vos le haces transmitir a la gente? Nosotros trabajamos, bueno, venimos, somos parte de la gestión de estos 8 años y hay muchos ejes que se han iniciado en estos años y que realmente fueron con una visión a largo plazo, son cuestiones trascendentales para Ramírez, como el desarrollo productivo que hacía mención Gustavo recién, ahí se comenzó con el parque industrial, solucionando primero un tema legal, luego pudiendo completar el proyecto para que la provincia lo apruebe. Pasamos diferentes instancias que se inicia con la adquisición del predio de 23 hectáreas, ya lo hemos contado muchas veces, pero realmente es algo significativo para nuestra gestión. Así que hoy se están vendiendo los lotes y, bueno, para nosotros es un orgullo haber podido llegar hasta acá y con un enorme desafío para adelante, para poder lograr que las empresas tengan los servicios pertinentes y realmente empiecen a instalarse ahí, que es lo que todos soñamos, y puedan desarrollar, ampliar sus estructuras, porque en realidad son todas empresas que ya están funcionando. Así que, bueno, ese es un gran eje de la mano del trabajo ramirense, ¿no? Creo que también eso distingue y enorgullece a la ciudad de todo el empuje de su gente. Sumado a eso, bueno, la ciudad necesita también obras importantes de infraestructura que algunas se han podido encarar en estos ocho años, pero otras realmente tienen un presupuesto de tal envergadura que excede los números municipales. Así que tenemos que gestionar fuertemente para poder tener un plan de calle, de asfaltado importante para que nosotros hemos avanzado mucho en el estabilizado de las calles de la ciudad, pero realmente falta y, bueno, y siempre buscamos un salto de calidad en eso para que el vecino pueda sentirse mucho más cómodo. Obras importantes también que tienen que ver con los desagües naturales de la ciudad, se ha trabajado en eso muchas veces, pero falta sobre todo dinero para poder realmente darle una solución, por lo menos a largo plazo, en esos temas. El tema de vivienda también se ha encarado en estas gestiones, pero tenemos que avanzar porque Ramírez va creciendo de la mano de su sector productivo privado y, bueno, y la gente necesita también su casa propia, ¿no? Así que ahí estamos, bueno, de la mano de las gestiones a nivel provincial y nacional, explorando la posibilidad de poder tener algún plan municipal para poder por lo menos facilitar la construcción de la vivienda con algunos requisitos, pero para ir dando soluciones a cosas tan importantes, bueno, justamente como decíamos recién, el sueño de poder tener uno su casa. ¿Qué demanda? ¿Tiene un registro usted de demanda de ciudades de vivienda? Ahora el IAPB va a construir viviendas a partir de un terreno que adquirió la municipalidad hace un año y medio, casi tres hectáreas que pudimos comprar, y son 65 viviendas y hay más de 2.000 anotados. Ah, 2.000 anotados. Sí, o sea que la demanda es grande. Como en todos lados, ¿no? Como en todos lados, y es una necesidad que se reitera, lo cual es lógico y que, bueno, también tiene su costado positivo porque implica crecimiento. Claro, claro. ¿Cómo anda con el sindicato municipal? Bien, son, bueno, gente del municipio que nos conocemos. ¿Cuántos empleados son? Hay en planta aproximadamente 170 empleados, hay algunos que se están jubilando, así que, y bueno, y hay aproximadamente 100 también contratados, de diferentes categorías, digamos, así que, bueno, siempre se trabaja en conjunto con ellos, sobre todo llevando también la realidad de la municipalidad que usted recordará que cuando se asumió no era óptima y que nosotros hemos logrado, bueno, las dos gestiones de Gustavo, poder llevarlo a por lo menos tener controlada la situación y a partir de ahí se ha trabajado y se ha avanzado mucho en un ordenamiento, en poder tener los números claros, se han encarado obras con recursos propios también, como es, bueno, todo el trazado de la Avenida San Martín, algunas de las plazas, y bueno, y proyectos que tenemos para poder continuar, también con el tema de pavimento articulado en varias arterias de nuestra ciudad. Ah, ¿es usado? Sí. ¿Encarado ahora con articulado? Sí, se está trabajando con articulado. Tiene que ser en calles muy puntuales, digamos, con una circulación reducida, no de tránsito pesado, con una base muy propia, digamos, para el suelo nuestro. ¿Use en los cementos? Ahora sí, al principio se empezó con otro tipo de base, después se corrigió, pero bueno, es la primera experiencia que tenemos en Ramírez, y bueno, y la verdad que las últimas calles que se hicieron están funcionando, por más que reconocemos que por ahí no es la solución para todas las calles de Ramírez, ¿no? Sí, sí. Profesor Carlos Troncoso, contame tu historia política. Bueno, Fernando, yo en el año 2003 nos sumamos a lo que era el nuevo espacio entre Riano en la provincia, junto a Gustavo y varios dirigentes de la provincia, como Juan Domingo Zacarías, como Emilio Martínez Garbino, fue nuestra primera, al menos la mía, mi primera incursión en política, nosotros llevamos a candidata en su momento a Irma Mesner en la ciudad de Ramírez, una candidata mujer, y bueno, después de esa elección decidimos en el año 2007 sumarnos a la Alianza Ramírez, conformando también un partido vecinal, el nuevo espacio ramirente, y desde ahí, con la fuerte convicción de cambiar desde adentro la política municipal que venía siendo gobernada solamente por un partido y principalmente por una familia, así que seguimos luchando, hubo varias derrotas, en el 2003, en el 2007, en el 2011, pero después en el 2015 logramos ganar y por amplia diferencia, en ese momento yo había estado en una gestión de concejal opositor, y después a partir del 2015 me toca estar de concejal del oficialismo, presidente del bloque, y bueno, y acompañando a todas las gestiones que se vinieron haciendo y transformando en la ciudad desde la Alianza Ramírez, y en esta segunda gestión conformando ya parte del equipo de gabinete en la Secretaría de Relaciones con la comunidad y con un principal trabajo muy fuerte en la parte ambiental, la verdad que se comenzó en la primera gestión y después se profundizó en esta segunda con una cooperativa de trabajo y cuáles sus ingresos son los residuos que nosotros generamos en la ciudad, la verdad que son 10 familias que viven de esos residuos y que bueno, que deja un paso todavía a continuar que hay que seguir trabajando fuertemente la política ambiental porque no es solamente el tratamiento de residuos pero la verdad que hemos avanzado y mucho se ha conformado un grupo de voluntarios ambientales que es ECO Ramírez que se logró gracias a ellos o acompañándolos a ellos un vivero municipal de árboles autóctonos y se ha forestado impresionante en toda la ciudad y más que eso pero también se ha logrado concientizar a los más chicos principalmente en lo que es la cuestión ambiental en lo que es el cuidado del lugar de lo público la verdad que se ha trabajado muy fuertemente en políticas ambientales así que bueno ahora con un compromiso nuevo una etapa nueva que si Dios quiere y todo sale bien a partir del 10 de diciembre vamos a estar en la viceintendencia y en la presidencia del Consejo Deliberante no es algo menor ¿Qué desafío? ¿Tiene muchos pedidos? ¿Muchas propuestas como para llevar a ordenanza? Sí, la verdad que sí se ha avanzado mucho hay que decirlo tenemos hoy un digesto que está en la alcance todos los vecinos que pueden entrar y consultar las ordenanzas pero hay mucho por legislar también hay un fuerte compromiso de trabajar a codo a codo al lado de los vecinos tenemos incluso ordenanzas que permiten por ejemplo la banca ciudadana el consejo en los barrios donde por ahí uno se acerca al barrio a sesionar la verdad que todo eso hay que continuarlo y por supuesto estar siempre como dice usted a disposición de todos los requerimientos que se plantean a través de los vecinos que es un reclamo que por ahí se hace de estar presente siempre en los barrios en las calles no solamente en la etapa electoral sino que eso creo que va a ser una de las cuestiones a trabajar también Ajá muy bien Gustavo ¿cómo ve la situación actual? estamos a pocos días ¿no? ¿cuántos días estamos? una semana y media de las elecciones y ¿cómo ve el panorama? vamos a hablar económico te voy a poner en un apieto cuando se grabe este no sé va a salir varias veces estamos en casi 1100 pesos 1050 pesos del dólar ¿no? ¿cómo la ves? y bueno estamos en una situación muy muy complicada creo que el desmanejo de las variables económicas a nivel nacional está profundizando la crisis lamentablemente y algo que uno por ahí veía lejano estamos ya a las puertas de un proceso de hiperinflación donde va a ser muy duro para las familias para las empresas para las entidades oficiales como los municipios poder absorber cuando se normalicen las ecuaciones económicas y tengamos que unificar el tipo de cambio tengamos que bueno hoy tenemos tarifas congeladas tenemos prácticamente congelados los combustibles o sea una serie de variables que están muy retenidas artificialmente que una vez que se liberen creo que van a generar un impacto muy fuerte en las economías de las familias de los individuos así que bueno vamos a necesitar un gobierno nacional que también promueva y que tenga fortaleza política para bueno afrontar desafíos muy importantes muy fuertes muy graves que esperan a la Argentina por eso muchas veces lo hemos dicho este proceso que viene no puede ser encarado por cualquier presidente tiene que ser por un presidente que que apoye el cambio pero que tenga una estructura política y que tenga apoyo político de gobernadores de muchos diputados y senadores del Congreso de la Nación para poder hacer las leyes y de muchísimos intendentes que que vayan a sostener un momento que va a ser muy complejo muy difícil a partir del 10 de diciembre de este año así que creo que el manejo de la economía hoy en manos de un candidato a presidente es una irresponsabilidad una falta de sensatez de un gobierno que le quedan pocos meses pero que en un proceso alocado por instalarse en un balotage está llevando las variables económicas a cualquier destino sin ningún tipo de previsión sin ningún tipo de planificación y donde exponemos a la familia un sufrimiento enorme la devaluación que pasó después de las elecciones del 22% más la devaluación que está pasando en estos días con aumentos del 5 el 6 el 7% diario en el dólar paralelo es un indicativo de los fuertes desajustes que está haciendo el gobierno de Fernández el gobierno de Maza y que van a impactar de lleno en la economía de las familias bueno Flavia siempre le damos a los candidatos la oportunidad de dirigirse a su pueblo Ramírez por más que este programa salga a todo el país a través de distintos vehículos informáticos y televisivos etc etc dirigite a tu pueblo ¿qué le dirías vos en dos minutos? en primer lugar bueno agradecerles enormemente el apoyo que recibimos en las PASO la gente que se acerca y nos dice tengan en cuenta esto tengan en cuenta aquello la gente que nos recibe en las instituciones en las asociaciones a las cuales nos estamos casi todas las noches tenemos entre una y dos reuniones bueno tomando ahí un contacto directo con la realidad de la vida social digamos de Ramírez más allá de la que tenemos en el día a día en la municipalidad en que estamos cumpliendo nuestras funciones pedirle a la gente que vaya a votar es importante yo sé que situaciones como las que estamos viviendo estos días con la cuestión económica que uno en casa no más ve que el dólar aumenta y ya no necesita ser economista para darse cuenta de las consecuencias que eso va a traer en nuestra vida cotidiana pero que bueno es importante que no les gane el desánimo y que vayan el domingo 22 de octubre a votar siempre en un marco de libertad de tranquilidad como se viene dando en los últimos años en Ramírez y bueno que confíen una vez más en el proyecto nuestro que para nosotros es muy importante que la alianza ramirense tenga un tercer mandato de gestión y bueno y con muchas cosas que queremos renovar pero también con muchas mucha continuidad de políticas públicas que se han instalado en Ramírez y que no pueden perder esa continuidad realmente así que bueno ese es por un lado el agradecimiento y por otro lado el pedido de acompañamiento para estas elecciones generales bueno muy bien por lo menos Ramírez ha tenido su mensaje a través de ustedes por la alianza ramirense juntos por Entre Ríos y bueno agradezco la visita hasta Crespo por Canal 6 y bueno les deseo suerte en la próxima semana muchas gracias por recibir a través de la